amigos continuando con este vídeo de camionetas de carga vean qué bonita este ram rapid me encontré en la promaster la verdad es esta es del 2018 y estas camionetas me gustan muchísimo porque son muy rápidas prácticas y sencillas para moverte en la ciudad y la verdad son muy funcionables porque porque son de cuatro cilindros están pequeñas y la casa la capacidad de carga que traen en su cabina o en su parte de carga precisamente está bastante bien te muestro esta trayectoria original tomás yo te voy a mostrar todos los detalles pero ve su tapicería papi bastante bien me gusta que vengan separadas de aquí de esta parte para que usted vaya más protegido aquí solamente dos personas llanta de refacción cuenta con aire acondicionado trae su estéreo bueno no es estéreo más bien es este un como se dice un radio según yo traían dónde está allá al fondo si mire allá al fondo a el usb ahí ahí está la conexión para la memoria para que usted pueda este ir escuchando su musiquita a gusto práctico y sencillo la verdad que está bastante bien yo tuve la oportunidad de trabajar en la agencia y vendí algunas de estas camionetas me gustó se vendían mucho en la agencia estas camionetas y bueno pues ahí está están los vidrios vidrios seguros eléctricos bastante bien por acá está el letrero déjalo nuevo para que lo pueda ver usted bien mire aquí está la ram pro master la rapid es un modelo 2018 estándar al aire acondicionado bien frío sensores de reversa y la factura es original plaquitas de jarisco y pagos al corriente lo cual me agrada bastante bien acá está el número de teléfono obsérvelo porque luego me dicen chumi pasas el teléfono muy rápido no alcanzamos a notar entonces usted está buscando una una un vehículo utilitario pequeño rápido y sencillo pues hasta su nombre lo dice rapid ligeros detallitos si trae ligeros detallitos en su carrocería como estas pequeñas despostilladas pero nada que nos quite el sueño definitivamente entonces bueno importante buenas llantas el juego de las llantas está bastante bien plaquitas de jalisco que por ahí mencionamos a un dato interesante de estas camionetas bueno aquí también ahorita artículos para limpiar y todo eso sale pero ahí les va el dato importante aquí en esta parte cabe exactamente una tarima un palet si saben no perfectamente y vean la capacidad de altura y adicional allá al fondo también puedes cargar algunas cosas ligeras obviamente y tratar de aprovechar los espacios esto me gustaba porque las luces traseras pues están bastante amplias alcanzan a ver la parte baja y te alcanzan a ver la parte alta lo cual esto te ayuda a evitar que las personas que vienen detrás de ti te den un alcance no entonces está bastante bien las utilizadas miren se llegaron a vender para pastelerías para florerías para personas que vendían materiales este artículos de limpieza infinidad de cosas que le puedes dar ese uso oigan amigos ya están viendo ustedes aquí la parte del motor un motor de cuatro cilindros bien ahorrador la verdad que estas camionetas estas pues sí camionetas la verdad que son muy rápidas prácticas sencillas ahí vemos el compresor del aire acondicionado les mencionaba previamente que trae aire acondicionado y bueno pues que te digo motores muy básicos frenos abs su dirección hidráulica bastante bien y lo que más me gustaba y hacemos la 700 kilos de carga puede en la parte trasera eso es lo que me impresionaba de esta bonita camioneta por eso decidí grabarla y mostrárselas a todos ustedes amigos adiós